Bueno, es que es un golpe, digamos, es un golpe duro lo que ocurre con Nairobi. Yo creo que Nairobi, de alguna manera, fíjate, dentro de la banda tiene una tarea un poco más invisible que tiene que ver con que es, de alguna manera, vela por la salud emocional de la banda. Es como una especie de madre o de buena consejera en ese sentido y que siempre está, pues, o bien con Tokio o bien hacia Helsinki tratando de que haya una especie de salud emocional dentro de la banda, que desaparezca ella. Un poco, yo creo que también desaparece ese parapeto y yo creo que también por eso se desmorona la banda en ese sentido, ¿no? Porque, digamos, que falta la que velaba por el corazón, puesto que, bueno, esperábamos que algo pasara, ¿no? Es el cliffhanger del final de temporada. Eso está, ¿no? Es de manual. Pero luego, en concreto, hacia mi personaje, pues, la verdad es que es bastante... Es bonito ver cómo la gente le tiene mucho cariño al personaje y que al final he creado algo que hemos creado entre todos un personaje que la gente se identifica con él, le tiene cariño y quiere que salga adelante. Y eso que es una delincuente y que, vamos, es una madre bastante peligrosa...